Y ese es mi micro. Estoy grabando, ¿eh? No me lo puedo creer. Estamos en el aire. Vamos a estar en el aire. Micrófono por dentro. Voy. Combo por dentro. Ahí. Así. Lo que diga el que sabe. Voy. ¿Por qué no por fuera? Bueno, para que no se vea el cable. Por estética. Tienes patrocinadores y todo. Esto es el equipo de Joan Cross, tío. Lo que está haciendo. Pero todo de... Supercross, que hace... Compite en Estados Unidos. Bueno, a ver, tío. ¿Qué liada? Te voy a poner bien el micro. Con permiso, señor. Primero hay que decir dónde estamos. Estamos en la península de América. Sí, espera. Me ha engañado porque dijimos uno en tu barrio y otro en el mío. Llevamos dos en tu barrio. Pero no pasa nada. Pero ¿por qué me traes? Pero ¿por qué me traes? Estamos en Lúvura. Exacto. ¿Y tú cómo conoces esto, Monti? Porque me has dicho vente aquí. Mañana ahí a las 12 de la mañana. Pero Montalbán, sí, sí, sí. Esto es un restaurantazo. Ahora le he preguntado. A ver si está Raúl por ahí el dueño. Sí. Y nos dice... Propietario. Que era siempre mejor propietario que don. El propietario, el propietario. Y me traes... A ver. ¿Ya me has elegido el vino también? No puedo llegar tarde. Lo he elegido tu patrocinador. Bodegas Vilano. Tenemos Vilano Roble. Tenemos Terra Incógnita. Este no lo conocía yo, ¿eh? Terra Incógnita. Aquí con los barcos, tío. Una presentación muy original. Terra Incógnita. Esto es en un profundo... No veo en nada, ¿eh? O sea, esto es como de la conquista de... Claro, es que salieron de Valladolid los... Los conquistadores de América. Bueno, no. Salieron del puerto de Santa María. Hernán Cortés, ¿de dónde era? Joder, me pillas, macho. Pero no eras historiador tú, tío. Yo sí, historiador. Bueno, en Valladolid estaba la corte, ¿no? Estaba la corte. Sí, la corte estaba en Valladolid. También se quiso hacer el canal de Castilla. Lo que me has abierto es el V de Vilano. Nos han abierto. V de Vilano. Y esto no son croquetas, ¿eh? Parecen croquetas, pero son croquetas. Ostras, estamos ahí con un expositor. ¿Y esto qué? ¿Y esto que nos han puesto unas patatitas ya o qué? Sí, para ir picando. ¿Tienes referencias de que a la gente le molesta que grabemos mientras comemos? No, que hablemos mientras comemos, sobre todo. Entonces, pues vamos a hacer caso al público. Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Es verdad que publicamos poco, pero voy a ir cogiendo ritmito. Voy a ir cogiendo ritmito de publicación para que las cosas... Quincenal, por favor, quincenal. Quincenal. Escucha, ahora me tienes que dar la razón. La gente me dice, no mires a cámara tan, tan, que nos das miedo. Pero es que tengo ahí el registro de cómo está entrando el audio, etcétera, etcétera, y lo miro para comprobar que estamos ahí. Yo he de decir que ahora estamos más unidos que nunca. Perdón, es que si es que yo a lo que vengo es... No vengo a hablar de coches, mira. Ah, yo sí. Patatitas con mojo pico. Papeles, chuletas. Yo no me he traído nada. Yo me he traído un hambre que tengo que era calambre. A ver. Estamos más unidos que nunca. ¿Vamos a brindar? Sí, por favor. V de Vilano. V de Vilano. En este magnífico sitio. Lura. Espectacular. Raúl, ¿por qué se llama Lura? Mira, como veis, está todo lleno de fotos de perros. Perros. Entonces son mis perras. Entonces una se llama Lua y la otra Bora. Y medio juntamos los nombres y de ahí el nombre de Lura. Me imagino que tus perras serán buenas recolectoras de trufas. Pues ya me gustaría, mancho. Es que esa es la diferencia. Los perros se diferencian en dos. En los que traen trufas y los que no. Los que encuentran trufas y los que no. O sea, se llamaban, ¿cómo? Lua. Lua. Ibora. Lua Ibora. Lúbura. Lúbora. Lúbora. Sí, espera, que os dejo una nota. Aunque una ya se murió. A ver. Lúbora. Estaba buscando yo. Lúbora. Lúbora. ¿Puede ser que en Google esté Lúbora? No, no. Imposible, ¿no? No. Lúbora. Antes estábamos en Madrid, hace tres años. Ah, amigo. Y después de la pandemia me lo traje aquí. Nosotros vivimos aquí, como os he dicho, y me traje aquí el resto. Correcto, correcto. Ahora no está aquí endeviniendo tanto. Bueno, pues nada, vamos a hablar de coches. Ya lo siento, Raúl. Pues nos molaría hablar de tus patatas. Claro, bueno. Bueno, sí, hablaremos. Y tal, pero hablaremos, sí, sí, meteremos, cuño. Seguro, sí, sí. La verdad que es una pena que la gente solamente ve una esquinita muy luminosa. Aparte, es el típico sitio que a mí me gusta mucho que estés en una mesa. Yo sabes que me gusta estar con la cara para la puerta. Sí, hombre, sí. Pero es el típico sitio, mi mesa favorita sería esa de ahí. ¿Por qué? Primero, porque ves quién viene. Y segundo, porque la gente te ve y diga, mira el tío este, está ahí comiendo, mírale como... Escucha, voy a hablar con la gente ahora durante un minuto y medio seguido para que tú degustes estas patatas con salsa mojo picón. No, no, bueno, tú tranquilo. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Vamos a ir metiendo más contenido, aunque no necesariamente de automovilismo, pero más contenido. Porque si no, se queda muy a desnivel todo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que me gusta estar con Montalbán porque me cuenta unos rollos patateros de coches y tal y cual. No, me mola, pero yo no preparo este vídeo. Este vídeo es porque vengo a ver a mi amigo, porque está todo el día en Marruecos, ha venido de Portugal. Antes de ayer. Ha hecho un nuevo amigo que se llama David Casterat. Y entonces, de todo esto vamos a hablar ahora. No se te puede contar nada. Ferrari en podio con Leclerc. Leclerc está bien, ¿no? O es Sainz el que está bien. Es una cosa más importante que toda esa que todavía no la has dicho. Que estamos más unidos que nunca. A ver, ¿por qué? Tú dices que no, pero vamos hasta a apostar sobre el tema. No hoy ni en este programa. Liberty ha comprado los coches a medias. El campeonatillo ese que tenéis, que hay que sacaros del anonimato. Correcto. Ha comprado, perdona, ha comprado al promotor. Ah, vale. Ha comprado Dorna, el campeonato, ¿no? El campeonato es de la FIM. Lo que pasa es que lo tiene delegado Dorna a Dorna. Muy bien. La empresa. Luego hablaremos de promotores, porque Casterat es promotor. Ha comprado el 86% de Dorna. Vale. Él dice que no, pero estamos a... Hoy es... 9. 9 de... De abril. De abril del 2024. El día que tú dijiste que había que grabar. Exacto. Os digo una cosa. No sé cómo ni cuándo, pero algún domingo habrá Fórmula 1 y motos en el mismo circuito en la misma mañana. Olvídate. Bueno, pues vale. No. De promoción, de no sé qué, de aniversario, de entrega de premios, de no puntuable, de no no sé qué. Pero yo te digo a ti, no te digo yo que Márquez vaya a correr en Mónaco. No te digo eso. No. Pero... No, no, no. Mira, Urbano es descarta. Urbano es imposible. Ya, ya lo sé, porque os hacéis daño. Pero circuitos que estén homologados para motos y para coches. No, en el mismo fin de semana no se puede competir. Bueno, lo dirás tú. No, ya te... Yo te digo a ti que como hagan una carrera extra más de MotoGP y de Fórmula 1, nada de GP2, ni GP3, ni Moto2, ni Moto3. Que tú a las 2 de la tarde tengas la Fórmula 1 o a las 3 y a la 1 tengas las motos, la gente mata por eso. A ver, en esta vida... Yo diría yo, fíjate. En esta vida no se puede decir, esto no va a ocurrir. No se puede decir. Ya tenemos muchas pruebas de que no se puede decir. Pero sería 99% extraño que se uniese, que en un mismo fin de semana se dieran las dos competiciones en el mismo lugar. Yo, por asunto de contratos, de sponsors, de reglamentación, de seguridad en el circuito, de necesidades técnicas y necesidades de espacio en el circuito, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Mismo fin de semana. O sea, sé que Lobato lo primero que hizo, cuando Lobato es el que narra la Fórmula 1 en Dazón, lo primero que hizo con la noticia de la compra fue subir una foto suya en la que juntaron un día, para no sé qué reportaje, a Márquez con Fernando Alonso. Y con el Fórmula 1 y la moto de Márquez. Eso se hizo en el Jarama, que Juanma, el de Paul Position, puso una foto también, subido en una moto de Gran Premio y había un coche de Fórmula 1, como hicimos en Estados Unidos. Pero bueno. Pues, pero yo creo que esto no se va a dar. No se va a dar. Montalbán, ¿por qué has hecho en Portugal? No, vamos por partes que nosotros tenemos un guión, yo por lo menos lo tengo, que lo he aprendido de ti, que tenga un guioncito, que lo tenga todo medio preparado. ¿Qué tal te va el canal? Estamos intentando sacar para pagar el teléfono. El problema es que he tenido, he tenido, Luca Cruz, fue un bombazo, pero luego hay que sacar a todo el mundo. He tenido al CEO de Kia, Eduardo Dibar, y fue para mí muy interesante. Y vaya, bueno, pues ha tenido gente, ha habido más gente. Tengo gente en cartera, pero por ejemplo, la semana pasada la entrevista fue buenísima con Manu Rodríguez, que ha sido manager de equipos de todo terreno del campeonato, dando las novedades, porcentajes de que ha subido, de que ha bajado y tal. Y bueno, ahí estamos. Hay que hacer más cosas, ya lo sé. Ahora viene también la época caliente, porque por ejemplo, este fin de semana próximo tenemos carrera y habrá que entrevistar al que gane. Entonces, bueno, esas cosillas también espero que tiren. Pero bueno, vamos a seguir con el guión. Bueno, vamos a empezar. Fórmula 1. Ah, Fórmula 1, vale. Joder, cómo me lo estoy pasando. ¿Te lo estás pasando bien? Pues serás el único. No, no, no. Sain Vázquez de Castro tocando la guitarra todos los domingos. ¡Ay, qué maravilla! Menos el domingo que estuvo malo. Eso de que, es que parece una película. O sea, que no mire, no vamos a contar con usted, estamos muy contentos, pero a partir del 31 de diciembre ya no está usted con nosotros. No se preocupe. Que para que lo que me queda está en el convento, os vais a enterar. ¡Bum, bum! Entonces, yo creo que se ha quitado un poco un velo de, no de prudencia, de protocolo. Ya has visto, o sea, va mucho mejor. Aunque no le saluden en el PADO cuando acaba. Aunque lo está haciendo de maravilla. Porque los Red Bulls son intratales. Pero el único homo sapiens adulto sobre la faz de la tierra que ha conseguido ganar ese Red Bull es Carlos Sainz Vázquez de Castro. Entonces, chapó y que siga mucho. Está casi en puntos con Leclerc, teniendo en cuenta que él ha corrido un domingo menos, que él ha estado Pachucho, que también tiene tela, ¿eh? Lo del apendicitis y, bueno, es una faena. Sacó la foto con su padre. O sea, su padre visitándole y replicaron la foto de cuando Sainz, padre, estaba con el abuelo en el hospital y fue una réplica bonita, se lo diría alguien de comunicación. Y aparte Sainz está en los circuitos. Sí, acompañando al chaval. Este fin de semana no estaba, porque estaba conmigo en Portugal, bueno, yo con él. Y la verdad que tenía, se le veía que, bueno, estaba tenso, no se tensa nunca. Pero yo sé que estaba de reojo, me consta. Bueno, él se ha levantado de madrugada para ver todo, 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 todo. Porque, perdóname que cuente esto, Alessaro. Sí, pero me acuerdo una de las, el día de Badajoz llegaron con el coche destrozado, sin capo, mucho barro, así, ahora contaremos lo que va a pasar en esa carrera. Y lo primero que le dice Alessaro a Carlos Sainz, ya nos podemos ir a dormir a las 7 de la tarde. O sea, que seguro que se fue a dormir, porque al día siguiente tenía los entrenos, son las 4 de la mañana, 5 de la mañana, no son horas, y ya se levantaba esas horas y lo veía. Pero ahora hablaremos de todo terreno. Bueno, estoy muy contento por eso, porque, primero, Sainz, Vázquez de Castro, sigue dando el 2 de pecho, y luego, porque Fernando Alonso, el tío, está sacando a gente. Y dice, jo, ha hecho, el otro día decía, nadie se va a acordar de esta carrera. Es que ese coche no es para estar ahí. Ese coche es para estar como mucho entre los 10 primeros. Y como es una hormiguita, araña de aquí y de allí, de la trazada, le dio el DRS a un rival para que otro no se le meta, pam, 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 pam. O sea, que, bueno. Yo me puse la carrera, madrugué, y me puse, a ver, a las 7 de la mañana. Y dije, voy a hablar con Montalbán, por lo menos haber visto algo. ¿Me llamaste? Entrevista, entrevista de Melisa Jiménez a Fernando Alonso antes de la carrera. Fernando, ¿qué tal? Una muy buena clasificación. ¿Qué esperas de la carrera? Y dice, la previsión de carrera, los ordenadores, nos dicen que vamos a acabar novenos. Es decir, yo salgo sexto, pero voy a acabar noveno. Y Stroll, que sale decimosexto, va a estar rondando el puesto 10. Porque el coche lo tenemos para esas posiciones. Digo, ostras, en la previa, vaya manera de arruinar. Y él dijo, lo siento, como diciendo... Perdón, no digo, se pone en salud. Ahora, ahora, perdona. El salto de quedar noveno a quedar sexto, esas tres plazas, es tan importante y tan definitivo. Es tanto como para que él diga que ha sido una de sus cinco mejores carreras de su historia. Sigo diciendo lo mismo. Señores, disfrutemos. Tenemos dos españoles ahí metidos. Punto número uno, punto número dos. Una décima en Fórmula 1 es una semana en la vida real. Entonces, él sabe hasta dónde puede llegar la simulación. La han visto por activa y por pasiva. Ahora está hablando con su ingeniero de pista. Ha visto lo que hay. Y hasta ahí podemos llegar. Y claro, Alonso sale mentalizado de que eso no se le puede escapar. Y de ahí para arriba. Si tú tienes coche para estar entre los diez primeros, si estás al décimo quinto no rascas bola. Tienes que estar el undécimo para rascar bola. Y eso es lo que hace Fernando Alonso. Y vamos, yo me quito el sombrero. Porque tiene, no es el mejor coche a parrilla, tampoco es el peor, pero saca petróleo. Saca petróleo de lo que tiene. Y aparte hay otra cosa. Se están dejando ver. Se están dejando ver. ¿Por qué? Porque sabes que hay el baile de pilotos en cuanto se mueva un poco el tema. ¿Puede ir Alonso a Red Bull? El tema de Red Bull es que hay una pelea empresarial, que hay dos bandos importantes. Piensa que esa marca de bebidas energéticas, no sé qué costará en fábrica antes de paletizar una lata de esa bebida, pero en las tiendas fijaros a cómo se venden. Si la Coca-Cola deja dinero, eso deja diez veces más. Diez veces más, sí. Entonces es, hoy por hoy yo creo que es, no creo que haya un negocio mejor, salvo que, pues a lo mejor la gasolina, el tráfico de armas, las drogas o el sexo. Es que no hay nada que deje más dinero que eso. Eso es brutal. Y entonces ahí hay una guerra, no solo porque, claro, Maximiliano algún día dejará de correr, entonces la empresa seguirá. Y yo pienso que Maximiliano le gusta, está como, también estará un poco harto de que le digan, Maximiliano es que vas ganando porque tienes el mejor coche. Y a Maximiliano, en el fondo diría, me gustaría tener otro coche para remontar, para salir el quinto y remontar los cuatro delante para que se callen ya, porque, claro, sale el primero y llega el primero. Sale el primero y llega el primero, es un dolor. La Fórmula 1 lleva años sin dolor. ¿Qué pasa con nosotros? Que estamos tensos por ver a la gente de casa. Y la gente de casa, joder, se defiende. Yo lo de Sainz, que te acuerdas que te dije en un programa anterior, si alguna vez Carlos Sainz Vázquez de Castro tiene que ganar el Mundial de Fórmula 1, por favor, que sea este año. Para salir de Italia, cerrar la puerta y decir, chao, chao. Y ganarlo con Ferrari. Escúchame, pero le das, o sea, ¿qué porcentaje en tu previsión de porcentajes cuánto le das? Muy poco, ¿no? 5%. ¿De ganar el Mundial? Sí, imposible. Imposible. Otra pregunta. ¿Crees que Verstappen realmente está valorando, o sea, le ha entrado el gusanillo de decir, tengo que irme a otra marca porque si no la gente va a estar toda la vida diciéndome que gané porque estaba con el mejor coche? Hombre, ganó, y aparte el primer Mundial lo ganó porque el muro le ayudó, la FIA, esas cosas. Entonces él, me imagino que querrá quitarse ese velo de decir, claro, mejor coche, mejor piloto, o el piloto más en forma, es una ecuación imbatible. Porque luego tiene un problema. El problema que tiene también más civiliano es Josh, Josh de Vos, que es el padre. Es peor que la madre de la corista. ¿Por qué? Porque se mete mucho las narices en la vida deportiva de su hijo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo quiero, espero y deseo, por el bien de la disciplina, que elija y haga bien, pero nos vendría muy bien que dijera mejor el equipo. ¿Dónde podría irse? Hombre, él valora, está valorando el hueco de Mercedes, porque sabes que Mercedes se queda sin Hamilton, pero Mercedes no está... ¿Y a Ferrari podría ir o no? No, hombre, está, hombre, el año que viene no, está Hamilton y Leclerc. Ah, bueno, que está Hamilton, claro. Claro, Hamilton y Leclerc. Y, entonces, tampoco hay mucho más equipo goloso para el mismo que los demás. No, hay tres coches. Exacto. ¿Qué pasa? Estamos esperando a que se abra la gaseosa, pero la gaseosa no se acaba de abrir, porque Mercedes no anuncia con quién va a sustituir a Hamilton, lógicamente está esperando sus cartas, por eso también Alonso se está dejando ver, por eso también Sainte-Basquet de Castro se está dejando ver, porque eso es cotización, pero ahora Sainte-Basquet de Castro tiene un problema muy grave. ¿Cuál? Elegir, elegir bien, porque por un lado, esto me lo estoy inventando, ¿eh? Que eso es el gran talón de Aquiles de su padre. Exacto. Elegir bien. No, bueno, pero vale, ya, pero ¿sabes lo que decía el otro día a Lesaro, no? Que le dije, digo, joder, macho, ¿qué palmarés tienes? Nani, Roma, ahora Carlos Sainte, digo, ¿a qué es bueno? Y decía, no he visto nada igual, hay que quitarse sombrero con Sainte en amor, hay que seguirse lo quitando. Aparte el otro día, por mucho que dice la gente, que es un poco agritado, joder, le dieron una paliza, un sobo, la gente le abrazaba, le daba a los niños para hacerse la foto con él, sí, 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 estuvieron todos muy cercanos, los pocos que pudieron entrar al parque de trabajo, que luego contaremos lo que ha pasado. Bueno, total, ¿qué es lo que tiene que hacer Sainte-Basquet de Castro? ¿Me voy a un equipo con posibilidades de ganar el año que viene? Vea ese Mercedes, vea ese Red Bull, si se va Maximiliano, Mercedes, esta tal, o me voy ya directamente a Sauer, que van muy mal, pero sé que va a estar Audi, que ya Audi ha acelerado todo el proceso, se ha quitado el Dakar de encima, entonces es complicado. Yo me huelo, me huelo que Sainte-Basquet de Castro le dirá, asegúrate un buen coche para el año que viene y sigue ganando, que para irte hay tiempo. Pero yo creo que Sainte, si le sale muy bien la temporada a Vázquez de Castro, es que es muy complicado, pero quedarse una temporada ahí con el Sauer, que no tiene sentido, tío. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo... Le hace falta, entonces bueno, así tenemos de qué hablar, yo la verdad que estoy muy contento, ya te he dicho, que a mí me hace mucha ilusión, se baja del coche y lo único que le falta es hacer así. Sabes que en Instagram, cada vez que, bueno, cuando tú ves una movida, esto lo sabéis vosotros también, pues el algoritmo y tal te va recomendando cosas que vienen relacionadas con el tema y tal y igual. Y yo, claro, en estos fines de semana, pues veo Fórmula 1 y cada vez me salen más cosas de Fórmula 1 antiguas y claro, me sale mucho Ayrton Senna, me sale mucho Ayrton Senna y me da cierta pena que la competición esté tan diferente, tan diferente en el sentido de que, ostras, antes era mucho más visible el peligro. Si me abre ese melón. Sí, no, 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 no vamos a hacer una de nostalgia, pero es verdad que antes solo el sonido de los motores de, que parecía que el coche podía estallar, es que el sonido ese te revelaba que el coche podía boom, reventar. Aparte, en libertad de los diseños, había, o sea, el reglamento permitía que hubiera coches muy diferentes, ahora no, ahora las diferencias son mínimas, los pontones. Que si abren un milímetro más el, si la aerodinámica. Que si se deforma esto, que si hago esto. Vale, pero lo que te quiero decir es que me da un poco de pena que con el nivelón de pilotaje que hay, claro, porque la gente es muy buena. Hay los que están ahí, no hay malo ninguno. Sin embargo, ostras, habría que dar, mira, Liberty Media en eso tendría que darle una vuelta a ver cómo puede hacer, y a lo mejor tendría cosas que copiar de Dorna, para ver cómo puede hacer la competición más igualada. Porque, mira, Víctor Abad, que te saludo, no ves estos vídeos ya, pero bueno, te saludo. En plena, yo estaba en el directo, tío, ¿sabes lo que me pasó? Estaba viendo el directo ahí, medio soba, siete menos cuarto, esperando que empiece la carrera, tal cual, y con el Twitter abierto y pone Víctor Abad. Victoria de Verstappen, y, o sea, que era una broma, pero dije, o sea, lo estoy viendo en diferido o qué, pero ya la gente de Fórmula 1 ya sabe que va a ganar Verstappen. Se tiene que romper el coche para que no gane Maximiliano como tú le dices. Hay que romper cosas, es que se llama Maximiliano. Entonces, me da un poco de lástima, pero bueno, no, 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 no quiero irme a la... Eso pasaba, hubo épocas así, con mucho dominio. También cuando estaba Sena era, pero había alternativas, estaba Manse de... Bueno, Gerard Berger ha contado una cosa. Bueno, ahora te cuento ya, Gerard Berger, ¿qué ha contado? Dijo que estaba un día con Sena en la misma habitación y tal y igual, y que decía, yo estaba ahí leyendo el Playboy y tal, y el otro la Biblia, como siempre y tal y igual. Y se fue, esto es una anécdota que está en Instagram por ahí. Se fue y se dejó el maletín abierto, y dije, a ver qué tiene. Y dice, y había dos pasaportes, uno, el suyo brasileño y otro, ¿cómo se dice? Diplomático. Y otro diplomático. Y dice que le arrancó las hojas donde estaba la foto de Sena, dice, arranqué las dos hojas y le puse una foto de Playboy en cada una, y lo metí. Y ya está. Se olvidó. Y se olvidó del tema. Y dice que a los tres o cuatro días le llama Ayrton Sena, diciendo, eres un gilipolle. Bueno, a ver, le llamó de todo, dice, porque estaba en Nueva Zelanda, tenía que hacer un traslado de avión tal y me han parado, tal, 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 dice, bueno, dice... Muy recomendable. Vale, escucha, pero es que no acaba aquí la anécdota. Hombre, sigue. Y entonces dice que a los quince días llaman a la puerta de la casa de Gerard Berger la policía. Y dice la policía, señor Gerard Berger tal, tenemos que hacerle unas preguntas sobre un incidente con el señor Ayrton Sena, diplomático y tal y cual. Y entonces Berger dijo, hostia, esto se ha puesto duro. Entonces les hizo pasar y le dijo, mire, le ha pasado esto al señor Ayrton Sena y tenemos que hablar con usted. ¿Usted sabe o tiene alguna referencia de quién puede haber hecho esto? Y dijo, sí, Alain Prost. Recomiendo encarecidamente el que pueda conseguir la biografía es Gerard Berger. Así, ¿eh? Gerard Berger, por ejemplo, por ejemplo, cogió un día, no me recuerdo que compañero de equipo tenía, cuando estaba en Ferrari, llegaron al hotel de noche a dormir. Y él había quedado con los mecánicos... Menudo elemento. Sí, 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 bueno, bueno, voy a contar tres nada más. Con los mecánicos del equipo. Y si tú tenías, habías ido por lo que fuera con tu coche, porque era un gran premio europeo, tú llegabas al hotel y aparcabas y te ibas a dormir. Y él había quedado con mecánicos del equipo y se dedicaron a desmontar el coche. Con lo cual, o sea, dejarlo en cuatro borriquetas, le sacaron lo que pudieron, el motor, lo dejaron desmontado, mecánicos de Fórmula 1. Y cuando ese piloto bajó a la mañana siguiente a coger su coche y vio... El coche no le habían tocado nada, pero estaba desmontado. Las puertas, el capó... Estaba vaciado. Y ese era Gerard Berger. Cuentan que yendo con Senna, en el helicóptero, le abrió la ventana y ese maletín que cuentas tú lo tiró. Por la ventana del helicóptero, para que volviera a aterrizar cosas así, o sea... Pero Gerard Berger era un... El tío era un bromista. Un salvaje. Un salvaje. Un salvaje. Un salvaje con la broma. Solo hay uno que se le acerca, que es Manolo Plaza, pero yo no quiero contar más de Manolo Plaza. Manolo Plaza, telita, ¿eh? A mí nos hemos hecho faenas muy gordas. Ya no. Ahora ya hemos firmado la paza de 50 años. Mira, Gerard con él. Y Gerard Berger era muy bromista. No lo tengo yo ese libro, pero hay un libro de memoria de Gerard Berger que cuentan todas... Era el más gamberro del pado, pero con diferencia. Había una época que esas cosas... Ahora, es una pena porque yo tengo... De la época que hablas tú de Senna, se llevarían mal. Por lo tanto, recomiendo mucho el documental de Senna. Bueno, sí, sí. Solo por dos cosas. Los dos briefings que les daba el Stray. Cómo trata a los pilotos. Entonces, los pilotos tenían que hacer piña. Y luego llegaba la temporada de verano y aunque estuvieran equipos diferentes, iban en sus autocaravanas, iban recorriendo Europa con la familia. Y comían juntos, cenaban juntos. Y luego se subían en el coche y te intentaban ganar. Ahora es que ni se hablan entre ellos. Pero no porque siguen mal, sino porque llega una señora que le toca en el hombro y ya no puede seguir hablando. La locura que hay ahora con la Fórmula 1, que no estoy de acuerdo con ella, pero bueno. Berger, sí, me has dicho eso. Vale, escúchame una cosa. Háblame de Carlos Sainz, Vázquez de Castro. ¿Qué quieres que te diga? De repente ha dejado... A ver, ¿cómo es la movida de que ha dejado Audi? Bueno, Audi ha dejado el Dakar. Audi se ha ido... Audi, los tres coches de Audi... Pero esto es oficial ya. Sí, sí, totalmente. Los tres Audis que han corrido, uno está desmontado. Oye, ahora que ha servido, ahora que ha servido, el V de Vilano, cuidado. Muy bueno, ¿eh? Muy rico, muy rico. Sí. Muy rico. Tiene mi dirección el señor de Vilano para que me mande. Se la paso, se la paso. Pero te va a mandar full flap. Bueno, lo que me mande. No voy a pasar a los vinos por mucho full flap que tome. Te cuento. Está haciendo, aparte se está moviendo. Ha montado su propia marca de car para que los críos, hacer una promoción para que los chavales salgan. Ya sabes que él fue el primero que tuvo una tribuna, el Gran Premio de España, tribuna Carlos Sainz, que hacía un precio porque él ponía parte del precio de la tribuna. Pero me estás hablando del F1 o del Rallis. No, no, Sainz Vázquez de Castro. Del de Rallis. Sí, sí, sí. No, no, Sainz Vázquez de Castro es circuitos. Me ha dicho, háblame de... Ah, Zenamor, 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 Zenamor. No, ¿ahora llegaremos al todoterreno? A ver, vale. Vale, entonces, el de Fórmula 1, Vázquez de Castro. Sí. Igual que Alonso. Ha hecho una marca de kart. Tiene una marca de kart. ¿De los KZ1 estos? Sí, una categoría no, pero para niños pequeños. Ah, para pequeñitos. Está muy bien y, bueno, pues se preocupa en lo que te digo. O sea, ha invertido ya en hacer cantera. En buscar su sustituto. Me parece perfecto. ¿Poste, esto es público o qué? Sí, sí, esto es público. No te puedo decir la marca ahora. Se llama, tiene el nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama. Como Fernando Alonso, que tiene su kart. Sí, sí, sí. Ellos, ellos, hay que hacerse cuenta que de ahí viene todo. Todos los que pitan arriba es porque han hecho mucho karting. Él sigue yendo a recas con su kart a dar vueltas hasta que se le gasta el depósito tres veces. Porque hay que hacer manos continuamente, continuamente. Esa gente, no solamente la consola y los reflejos. Tienen que estar subidos en un bicho. Vale, o sea, que tiene por ahí unas, ha empezado a poner semillitas para el futuro del automovilismo. Pues me parece una notición, me alegro mucho de que lo haga. Sí, la verdad que, aparte. Me alegro mucho de que lo haga. Yo, que siempre me, bueno. Mira, esto en motos no pasa tanto. No pasa tanto. Porque sois un poco especialitos. Eso mismo. Yo soy periodista. Pero yo te digo que me alegra mucho que ojalá y siga viéndole bien. No va a pasar, pero ojalá hubiera una evolución de Ferrari que le pudiera meter las cabras. Vamos al padre, vamos al padre. ¿Acabamos ya la Fórmula 1? Sí, salvo que tengas algo más que decir. Es que llevamos 29 minutos de programa. Pues entonces pasamos de Sorlayo por el Mundial de Rallys. Se ha corrido, te dije yo, con tres cargas. Espera, ¿DF1 tienes algo más? No. Hombre, habría para dos horas, pero vale. Porque si no, me quedo sin camionetas. Y entonces, en el Mundial de Rallys se ha corrido el Safari. Han vuelto a demostrar los Toyota, que son los más fiables. Ganó Román Pera, pero fíjate Román Pera. No corre el siguiente, no corre Corazia, va a correr Oyer. Román Pera es otro pelaje también. Antes un piloto de Rallys era un piloto de Rallys. Y ahora le gusta mucho el drift. Está con el drift que no vea. Si queréis a Japón, al drift y tal. Pero bueno, todavía no tengo claro cómo va a estar el Mundial. Está muy abierto. Yo pensé que con tres carreras lo sabríamos. En tres, Montecarlo, Suecia. ¿Dani Sordo qué tal va ahí? Bueno, Dani Sordo, el problema que tiene es que no tiene programa completo. Entonces, ahora las carreras que haga, yo, vamos, le veo... Es el valor seguro de Hyundai. Hubo un accidente importante, ¿no? En Rallys. ¿A quién se le reventó el coche pero que se le quedó el chasis y las ruedas? Ha habido varios, pero ahora mismo... Hace poco. ¿A Lapis? ¿Puede ser? Ah, bueno, es que ha habido cada bofetada. Sí, bueno, Lapis se compró una parcela. Joder. ¿Hubo una contra un árbol? Lapis. Contra un árbol, ¿no? ¿Qué hizo? Pam, tocó la parte de atrás y el coche dio no sé cuántas vueltas, se salió a la cuneta. Bueno, al... Al... Que está buena y dos o tres muy top. No es que no nos interese el resto, pero es que se han caído en una acequia... Lo he visto. Que tenía además unos pivotes de hormigón para que los coches no pasen, bla, 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 tal. Y ha habido un golpe. Y entonces, yo, mi pregunta es, ostras, ¿y cómo no? Eso no es técnica. Y los propios ciclistas dicen, es que vamos muy rápido. Mucho. Bajando un puerto... Pello Bilbao, Pello Bilbao dijo, no, no, tenemos que relajar un poco y no podemos ir tan rápido. Va muy rápido ya. Porque los accidentes son impresionantes. Muy apretados, además, físicamente. Se meten hoy ciento y pico, mañana doscientos, ahora otro ciento y pico. Bueno, y en realidad se está pasando igual, claro. Sí, sí, pero eso se corta a la FIA. Espero que meta más mano todavía. Cada día es más fácil porque ahí cortas un poquito. Si volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Bueno, el primer mandamiento del automovilismo y del motociclismo y de todos los deportes del motor no es que los coches corran mucho. Tiene que haber igualdad entre los que corren. Eso es. Por eso las monomarcas gustan tanto. Eso es. Por eso, yo no sé, pero por lo visto en las categorías pequeñas vuestras hay mucha más rivalidad porque hay más igualdad entre las motos y... No, 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 en motos no ocurre eso, pero yo he estado en Estados Unidos, en la IndyCar, en St. Petersburg, en ese gran premio. Eso no me ha llevado. Para ver a Palou, no, pero fui hace dos años, para ver la primera carrera de Palou defendiendo título en St. Petersburg. Y tío, las carreras previas a la de IndyCar eran de, no sé si eran de Kias o de Toyotas o de alguna marca, todo el mismo coche. Y es que van 11 coches, pegados, pegados. Entonces es muy bonito. La última Copa X que se hizo en España, Citroën AX, Pablo de Villota tenía el dos al 103, había 103 coches, tenían que hacer mangas. Y el secreto, como la Copa Renault, como hubo la Furacrono, como hubo un montón de copas en España con coches de calle muy iguales. Y la gente sabía, iban puerta con puerta, bueno, Sainz en Amor estuvo corriendo ahí. Y se pegó un año que le ganó por los pelos a López de la Cámara, el de Segovia. Claro, López de la Cámara desapareció, Sainz, Bolón, pero ahí ha salido mucha gente. Pérez Sala corrió la Copa Renault. O sea, era... Luis Pérez Sala. Había que pasar por ahí, porque es que aquí, esto era un desierto. Ahora tenemos algún oasis, pero seguimos siendo un desierto. Bueno, entonces... Camionetas, que veo que quieran. Camionetas polvorientas. Camionetas polvorientas. Lo que me decías de Audi, de los tres Audis, uno es Chatarra, Chatarra desmontado. El que ganó... Pañolada, Audi, tío. No, hombre, pero ¿y qué van a hacer? O sea... Seguir, seguir. Ellos iban a ganar y han ganado y ya se quitan. Eso sin pensar. Pañolada. Me parece normal, porque ahora van a la... Si se hubieran retirado de todo... Nos vamos de aquí, ahora vamos a la Fórmula 1. Cuidado, eh. Vale. Entonces, Sainz Ceramor, en vez de quedarse en casa como otros, que hubiera sido lo cómodo, llegó a un acuerdo con el equipo, que le ha atendido, porque Audi era X-Ride, y dices, mira, cógete un Mini T1 Plus y vamos a correr a prueba del Mundial. Una prueba del Mundial aquí en la península, ¿cómo dices que no? Bueno, entonces se presentó allí, el coche tenía algún problema de adaptación, lógicamente, hasta el asiento no le cuadraba, y bueno, listo para correr. Estaba él, había 25 T1 Plus en esa carrera, 25. La mayoría Toyotas, estaba la plana mayor. Estaban, había tres BRX, con una sera latilla al frente. Había hasta un Ford, de los nuevos, que lo llevaba un español, Pons. Ahora vamos a contar, muy rápido, todos, para que no se quede la cosa en el aire, que hablemos de todos. Entonces, ¿qué pasa? La carrera ha ganado, nacer a latilla, que lleva de copia, ahora lleva Boulanger. Perdona, ¿Boulanger ya va a ser su copiloto? Sí, sí, sí. No, porque Peter Hansel, este era el de Peter Hansel. No, exacto, el de Peter Hansel. Peter Hansel ya no tiene pinta de correr más. Y el que tenía, que era Matiu Gaumel, está corriendo con Gerlán Chicherit. ¿Pero ha habido líos ahí o no? Bueno, me voy a enterar, porque me intrigas a mí también, porque han estado muchos años juntos y de repente se baja, ahí hay algo, pero me voy a enterar. Yo he leído de refilón, como esto lo sigo ahora con el rabillo del ojo, creo que ha habido lío ahí. Algo ha pasado, pero nos enteraremos. Entonces Sainz, en vez de quedarse en casa, se presenta, de copia va a Alessaro, que es el copia habitual de Nani Roma, porque Lucas Cruz tenía el viernes pasado un compromiso personal ineludible de meses atrás, entonces él no podía moverse de Barcelona, tenía que estar en Barcelona, y entonces fue a Alessaro. Todo queda en casa porque Alessaro está en la estructura de Ford en la que va a estar Sainz cuando se acabe de firmar todo. ¿Qué pasa? Sainz el domingo pasado, no, este pasado, sí, no, el día 31 acababa su relación contractual con Audi, con lo cual estaba limpio, hasta que firme con Ford, puede correr con lo que le dé la gana. En la rueda de prensa sí que lleva su patrocinador, pero luego corrió con una funda sin patrocinadores, una funda, el mono va adentro, una fundita, y el coche no dio la publicidad, llevaba lo de Keyrite, nada más. Me sigo quitando el sombrero, pero un coche que no controla, estaba ahí, todo el tiempo, porque había media docena de coches que estaban entre... Se pegó un castañazo, ¿no? No. ¿Ah, no? ¿No tuvieron que hacer una reparación gorda o tal? Bueno, llegó a Badajoz, llegó sin capó, pero vamos, en las asistencias tenían piezas de coches esperando lo que pudiera pasar. ¿Por qué? Ha llovido muchísimo en el Alentejo, mucho, tres semanas sin parar de llover, y había pistas arenosas y barro. Sé que había motos, pero no sé ni quién ha ganado. No, no te preocupes. Bueno, y entonces, claro, es que la primera... Entonces, Againa ha ganado. ¿Y si quién es? Joder, ese es el español que va a liderar el off-road de motos en toda esta década en la que estamos. Bueno, yo sé que había un asistente... Es un chaval que cogió, es valenciano, lo cogió Aspar el año pasado, pero ya había dado señales de tal. Y ahora está con Onda, creo que está con Onda, ¿eh? Sí. Con giro. ¿Cómo? Con giro, yo creo. Yo he visto un tío que ha ganado y pone giro. Míralo, míralo. Ah, sí, pero eso es el equipo de Onda, ¿no? Ah, yo qué sé. Giro, sí, sí. O lo mejor giro es una... No, te lo voy a decir. No, ha ganado y ha metido una tunda, ya verás. Te lo digo. Pero bueno, escúchame que... Vale, vale, sigue, sigue. Ahora te digo... Voy buscando... Y te hago un inciso de motos. Sí. Hay que celebrar que hemos hecho un gran fichaje. De las motos. Ah, sí, aquí. Tatai. Ah, bueno, es verdad. Tatai está con TH Tracks. Ahí sí que estamos unidos. No con Liberty. No con las empresas. Las empresas no nos unen, nos unen las personas. Y Tatai, me hace mucha ilusión. Tenemos gente que ha venido después de un accidente de moto grave. Isidre Esteve, bueno, Isidre Esteve, es que es como Julio Iglesias en Portugal. Es el tío más aplaudido en todas las curas. Lo siento, macho. Chavales, pasaba Sainz y le aplaudían. Y luego aplaudían mucho a Loeb y a Cristina Gutiérrez. Pero lo que aplauden a Isidre Esteve, los portugueses, vamos, es que es una locura. Es una locura. Estaba Isidre, tenemos a John Lascord, que ha hecho algunas cosas. Tatai, Tatai. Bienvenido. Bueno, vamos a brindar por Tatai, me cago en diez. Hombre, ya lo creo. Por Tatai. Por Tatai. Que va a hacer la baja Aragón. Sí, sí, ya te lo digo yo. Bueno, vas a venir entonces a verle. A lo mejor. ¡Ah! No creo que pueda, pero a lo mejor. Bueno, vamos, que viene Tatai a la baja y no vas a venir, se lo voy a decir. Tatai, bienvenido. Nos unen las personas. Tatai, no te conozco. Me parece que has hecho muy bien con esa historia. Tampoco, si hay algo que me fastidia es tener que hablar bien en público de Nico Abad. Te voy a decir una que yo creía que era suya, pero se la dijo Llovera, Albert Llovera. Y le dijo, la silla en el culo, no en la cabeza. Ah, claro, claro. Brutal. Sí, sí, sí. Brutal. Estos son de otro pelaje. O sea, yo... Ha sido muy duro la carrera porque ha hecho mucho frío. Vale. Ha hecho mucho calor. Ha llovido muchísimo. Y la gente lo ha pasado francamente mal. Lo de los bugis, que justo castigo a su perversidad de no ir con una camioneta, se mojaban en el kilómetro uno. Luego tenías que hacer el enlace empapado. O sea, bueno. Bueno, entonces, lo que te digo. Sein Vázquez de Castro, al final, es engañoso el resultado porque queda cuarto. Sí. Se le escapa el podio porque último detiene problemas de frenos. Sí, sí. ¿Sabes por qué te digo que te pongas aquí el papel? Tío, siempre dando lecciones. ¿Por qué? Porque como tienes aquí el micro, tu chorro de voz va a ir al micro. Si lo tienes aquí, el micro está aquí y tú vas a ir mirando para allá. Bueno, pues Raúl, es que es un continuo. Esto es un continuo. Sí, ya, ya. Los he aprendido alguna cosa de esas también. Hay gente que mira a mí en vez de mirar a la cámara. Bueno, lo que te digo. Segundo quedó Joao Ferreira con Felipe Palmeiro, con el primer mini. En las gafas también estamos unidos. Defendieron muy bien el pabellón portugués porque Portugal ya sabéis cómo es. Fueron segundos. Y tercero, hicimos podio con Armando León que iba de copy de Lucas Moraes, el brasileño. Esta es la lista de inscritos. No te confundas porque es que así hablo por dorsal para que no se sienta a nadie discriminado. Vale. Orden de inscripción. Así que ya está. Entonces, Carlos Sainz hizo cuarto. Hizo cuarto. Engañoso. Pero quiero poner en valor una cosa que me has dicho. Corrió sin publicidad. Su sponsor personal, ¿vale? Sí, habrá llegado a un acuerdo. O sea, un pavo, un pavo que tiene 60 tacos. Perdona, 62. 62. Que podía haber estado en Suzuka con el hijo. Pim, pam, pam, pam. La Fórmula 1, el champán, el mochando, pam, pam. Y se va al barro de Portugal con un minicoche que no conoce. Te lo han pasado mal, ¿eh? No has sido cómodo porque los enlaces no son como en el Dakar, que son 200 kilómetros de autovía. Mis respetos. Tuvimos niebla. Mis respetos. Había las pistas, para ir con las carreteras portuguesas que estaban llenas de hojas porque había habido temporal. Con rueda de taco, ya sabéis, deslizaba un montón. La gente llegaba agotada del estrés. Sobre todo, las primeras etapas eran horribles porque había un cruce acá. Mucha variación. No es campo abierto, esta curva. No, no, no. Han trabajado de lo lindo. Y, bueno, yo me alegro que por la gente, aparte, le ha dado vistosidad. Había una etapa en Badajoz que hizo Pedro Pecero. Lo hizo francamente bien. Muchísimo público. O sea, es un mundial aquí al lado y, aparte, en nuestro mundial no se cobra entrada, aunque ahora hablaremos de eso. Vale. Solamente una cosa por cerrar, Carlos Sainz, que es que compitió sin publicidad, con coche nuevo, copi nuevo y, por la noche, levantándose para ver al niño. De madrugada para ver al niño. Vale, ok. Perfecto. Sigue estando bien. Aparte, ya os digo, voy a hacer los ecos yo en la web mañana y se ve, parece como si hubiera metido un gol en la final de la Copa del Mundo. Todo el mundo abraza a él. Aparte, muy emocionante porque él llega... ¿Eso cuándo? ¿Eso cuándo? En Badajoz, por ejemplo. Llega a Badajoz, había mucha gente y él llega para el coche, rápidamente lo levantan los mecánicos, se baja al Esaro, no le dice nada, es una pena, pero bueno, y se baja él, abre la puerta del coche y fue a abrir la puerta del coche y era una ovación porque la gente sabe de dónde venimos, sabe qué es lo que está haciendo con el Dakar, o sea, y le ven y le ven que es uno más, tuve la rueda de prensa, de todos los de... todos, con la bebida energética, todos patrocinados por la bebida energética y quitando Loeb, que Loeb le han caído años encima, si le ves a Loeb, yo creo que le han estado pintando en casa, tiene más canas que tú. Entonces, quitando Loeb, pues... Entonces, dime podio de Portugal, de los 1 Plus. Sainz, no Sainz, no Sainz, no Sainz, perdona Sainz, Nácer Alatilla, primero, Joao Ferreira y, joder, el brasileño, Lucas Moraes. Ah, y Moraes. Con Armando León de Copi. Las Toyota lo pasaron bastante mal, fueron los que mejor salvaron los muebles, pero la gente lo pasó, hubo de verdad, gente que se atascó, gente que tuvo averías, la FIA se ha hinchado a penalizar a la gente, había unas penalizaciones muy rigurosas en el sentido de que, no, es que no has pasado por el punto, cuando se está corriendo en un camino, como estaba la vegetación, que no te puede salir, ¿cómo no vas a decir que no hay otra? Y tuvieron decisiones un poco arbitrarias, porque, por ejemplo, la prólogo, para que te hagas una idea, el último coche en salir a la prólogo del Mundial era en una Isuzu de programa. Cuando llegó a la primera curva no pasaba, porque la rodera que habían dejado los T1 Plus, más los T1, más los Buggy, un coche de serie no pasa. Tenía que ir a caballo entre las roderas. A mitad de prólogo vi yo que ya se iba el tractor a por él, digo, este se ha quedado tirado. Luego salieron los hermanos Sanders, con el único Open que había, una Toyota T1 sin plus, y llegando a la última curva se quedaron enganchados. Y ya había salido el campeonato portugués con Nuno Madeira, con un Ford atómico. Cuando llegó donde estaba Sanders no pasaba, y ahí se quedó. El campeonato portugués no pudo hacer la prólogo, porque hicieron una prólogo en un sitio de arena que se deterioraba tanto que los coches no podían pasar. Me parece una falta de riesgo, porque la gente había pagado, de hecho, Nuno Madeira cogió el coche, lo subió a un remolco y dijo, yo aquí no corro. Otros portugueses, Tiago Reis y Joao Ramos, que se batieron el cobre para pegarse con los... Decían, es que esto es inaudito, o sea, a Joao Ramos le metieron una penalización y dicen, pero si yo no me he movido. ¿Qué pasa? Esa penalización que les meten a ellos y a todos los del campeonato portugués en una de las etapas, cuando demuestran que no puede ser, que no puede ser que todos ellos se han pasado mal, dice, sí, ha sido un fallo de sensibilidad del GPS, les quitan la penalización, pero a Joao Ramos y a Tiago Reis, como estaban en FIA, no se la quitan. Y habían hecho el mismo recorrido, y dijo Joao Ramos, señores, y se fueron yendo los portugueses. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¡Ostras! Sí, 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 se fueron. Joao Ramos dijo, mira, yo aquí no pierdo más el tiempo, o sea, yo no he hecho eso. Carlos Sein también se quejaba, le metieron dos minutos, dos minutos, diez segundos, me decía, me ha metido dos minutos, diez segundos, de exceso de velocidad, mira, porque había sitios de 30, que no piensa la gente que van a 200, que a lo mejor en vez de ir a 30, van a 33, y eso, reglamentariamente, es punible. Voy a hablar de todos, porque si no, luego me tiran los trastos. Luego tenemos, te sigo diciendo, Dani Oliveras y Giacopini, copilotando Giacopini, quedaron más atrás, quedaron bien clasificados, Isidre Esteve lo hizo muy bien, porque se metió entre los primeros, sí, sí, entre las primeras Toyota, al principio lo pasó fatal, me decía, madre mía, unos barrizales, veía a la gente atascada, coches tirados, y ellos fueron salvando los muebles, y pudieron atacar en la etapa de Badajoz, y remontaron bastante bien. Hay que decir que Isidre Esteve va con su copiloto, Chema Villalobos, que se pone a currar de la mecánica rápidamente, pero que llevan dos mecánicos, y se acabó, no llevan más gente. Y entonces, es una T1 Plus, pero tú ves a Overdrive, y hay ocho tíos en cada coche, ellos no tienen eso, tiene mucho mérito. Voy a acabarte con los coches, ¿eh? Luego teníamos a Eduard Pons con Cándido Carrera, que corrían con una Ford del equipo de Dani Alonso, una T1 Plus, que es el preludio de lo que tendrá Sainz en su día, y se retiraron a mitad de carrera, la verdad que tuvieron, les pasaron tantas cosas que ya llega un momento que dices, es que se me ha caído el alternador, no sé qué, se me ha mojado, las correas se rompían, tuvieron muchos problemas de ellos, tuvieron varias averías y no siguieron. Y luego teníamos a José Luis García con Manolo Navarro, que iban con un mini normal, también fueron aguantando mucho en los primeros días, pero le falleció un familiar cercano al piloto, y bueno, y decidió irse, me parece perfecto, y no hizo la de Badajoz, que tenía muchas esperanzas en hacer muy bien Badajoz, porque la verdad, la gente española se ha motivado muchísimo, había muchísimo público y estuvo francamente bien. Vamos con los Tamagotchis. Te digo... Oye, perdona, ¿Pausito Navarro? No, no estaba. ¿Por qué? Porque estaba corriendo Sierra Morena con un Hyundai. Pero le tenemos esta semana en Jaén. No ha estado, me parece que ha quedado sexto. Está también, es el asfalto, es algo diferente, pero bueno, se han pasado los taxis un fin de semana, le daremos unos azotes este fin de semana. Los taxis. O sea, con Oriol Vidal, no solamente se metieron sextos absolutos detrás de todos los T1+, sino que hicieron un carrerón con el canal. La verdad que fueron el primer T3, de largo, con lo que corren allí los portugueses, y yo creo que ese chico, que ya ha corrido con la cangreja, me decía Oriol Vidal, dice, no, no, a ver si... Él se encuentra, dice que se encuentra Oriol Vidal, me decía, ojo, como se va en el Toyota, no se va en este. Ya te cuenta. Entonces lo hicieron muy bien y... Ojalá, voy a hacer un inciso, aunque nos matéis. Ojalá esa pareja Baciuscas-Oriol Vidal no se rompa. No, no, no se rompa. Ojalá. Que luego, ojalá. Hay media escena de copilotos españoles contratados por pilotos extranjeros que no les sueltan, ¿eh? Cuidado, no solamente conducimos bien, sino que navegamos bien. Oriol Mena quedó un poco más atrás. También en T3, se defendió, lo hizo bastante bien. Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno Huete. Una pena. Una pena porque en la prólogo y en los primeros kilómetros iba... No sobra entre los 10 primeros, estaba entre los primeros de los T3. Ganándole a la EF. Ganándole a la EF. Lo EF, de acuerdo, él decía a la EF. Es que este coche, esto anda menos que los coches que yo he usado y tal. Pero lo cogió el tranquillo, el segundo o el tercer día, no ganó la etapa por 30 segundos. Por delante de todas las T1 Plus. Cuidado, ¿eh? Me quito el sombrero con lo EF. Lo EF con el... Con el Taurus, como el de Cristina. ¿Por qué? Porque no tiene los BRX todavía, ni ellos, ni el Moro, ni Nasser. Entonces, otro como saben, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa o, gracias a nuestro patrocinador, seguimos haciendo el Taurus? Y casi ganó una etapa con un... 30 segundos se le faltaron con un Taurus, sí, sí, sí. Es que hubo... Estaba muy embarrado, entonces... Ya, ya, ya. Hay menos inercia, menos peso, pasa. Entonces, Cristina, que iba muy arriba, atacando sin compasión, en un barrizal se le descolocó el coche que entraban en un puente y se cayó a un río. Se cayó, se quedó a dos metros colgada, sujeta por una rueda. Me acuerdo que decía Pablo Huete, el copy, que parecía una película de ciencia de la tele, que se queda el coche, que se cae, que no se cae. Total, estuvieron que rescatar, como a tanta otra gente, y ese día, pues perdieron todas las opciones, se tuvieron que retirar. Al día siguiente salieron otra vez a por todas, y tuvieron un problema de presión de aceite, y tuvieron que abandonar. Y como son prioritarios, no se les permite nada más que dos fallos, no pudieron reengancharse. Pero, ¿cómo estaría el tema? Que el coche de Cristina estaba en Badajoz, y lo estaban desmontando los de equipo para los restos de Taurus, porque les hacían falta piezas de todo. Los coches han sufrido muchísimo. O sea, el coche que haya salido bien de esta carrera, está muy bien. Porque aguanta barro, aguanta polvo, aguanta piedras, aguanta de todo. Ha sido dura. Seguimos, seguido, vuelvo a decir que por orden de dorsal. Jordi Segura y Sergi Bruguet, dentro de la estructura de FN Speed, se retiraron a mitad de carrera porque tuvieron un... no frenaba, tenían problemas con los frenos, claro, dice que llegaban a un barrizal y podían aterrizar en Lisboa. Y se fueron para casa. Escobar Verdú y Xavi Blanco acabaron bien con el... aquí aparecen inscritos con un Canan, pero corrieron con un Taurus también, lo hicieron bastante bien. Yo creo que están adaptando al coche, es el coche de moda, el Taurus. Lo distribuyen en la península Barbosa a través de Sport4U, que es su marca. Y luego, Ricardo Ramilo con Fausto Mota. Ricardo Ramilo, que sabes que mucho vuelco, mucho accidente, ha hecho la carrera de su vida, porque ha ganado varias etapas y solo lo ha ganado Joao Monteiro, que tú sabes que ahí hay una marca de destilado de Ginebra, muy típica allí, es el dueño de la Ginebra, y se metió muy arriba con los T4, pero Ramilo quedó a sus espaldas. Y ha salido líder, va a ir a Argentina, va a hacer un Mundial, y tiene el título del Mundial a mano. O sea que, como gane el Mundial, Ramilo habrá que ponerle una calla, habrá que ponerle una glorieta, pero lo ha hecho muy bien, porque han sufrido muchísimo, tuvieron también muchas pegas, pero el caso es que han acabado, han acabado bien. Y me queda hablarte de los Toril, Alexander Alex Toril, que corría con Pedro López, se nos ha caído el alternador, se nos ha no sé qué, no sé si ir con parabrisas o sin parabrisas, hemos caído en un barrizalo, no nos iban limpias, tenemos tenido vicisitudes todas, y no pudieron acabar a un día del final. Y luego el último, el otro Toril, Miguel, que corría con Rosa Romero, la mujer de Nani Roma, lo mismo, estuvieron intentando acabar la carrera con sus Canan, pero no ha sido posible. ¿Carlos Bento ha estado o no? No. Carlos Bento está camino de una carrera que es el Morocco Desert Challenge, que empieza en unos días. Vale. Es una carrera que tiene 400 inscritos, que no puntúa para nada, pero cómo lo harán, que cierran las inscripciones a los 15 días. Y hay otro que se me escapa, que me falta ahí, hay un nombrecito por ahí. Ah, ¿y el hijo de Luis Moya? No, no está. Tampoco. Y está desaparecido, aparte, estaba... Y va con Víctor, ¿qué? ¿Cómo se llama? Grasa. Víctor Grasa. Moya, te está buscando, te voy a llamar, porque te están buscando para invitarte una cosa, y no le contestas al que te ha invitado, es igual. Luis Moya no estaría para copilotar otra vez, ¿o qué? Hombre, sí, pero... Ya, ¿para qué? Está ahora mismo camino de Uruguay, que Trelles va a presentar, el piloto Trelles. ¡Hombre, Trelles! Y ayer le vi que iba en el avión, ya camino de... Grupo N. Sí, y nada, luego decirte que hoy es, nos vamos, este fin de semana empieza el Campeonato de España, en Jaén, aunque es en Úbeda, el epicentro. Tú el año pasado estuviste en Bella y en La Baja. Y bueno, la verdad que hay pocos inscritos. ¿Cuándo es La Baja? Perdona. El último fin de semana de julio. No voy. ¿Por qué? ¿Por qué hay coches a medias en Singapur? No, no hay nada, pero tengo lío familiar. Tengo lío como... Se me dio el socorro de Radio Nacional de España. Asunto familiar grave. Asunto familiar grave. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, verdad. Fíjate en lo que ha cambiado el planeta. Noticias. Abrimos con que Israel, porque eso ha pasado toda la vida. Israel y Palestina... ¿De dónde ha salido este hombre? Conflicto, sí, tal igual. El Betis ha empatado. Contaba la noticia. Ha llovido mucho. Al terminar con el día. Servicio de socorro de Radio Nacional de España. Se ruega a los familiares de Nico Abad María... No, se ruega como era... Se busca a Nico Abad María de vacaciones por la costa levantina por asunto familiar grave. Sus padres... O sea, su familia... Eso lo escuchaba yo. Eso lo escuchaba yo. Es que no había internet, no había teléfonos... La gente no se lo cree. Servicio de socorro de Radio Nacional de España. Eso lo escuchaba yo. Y la gente que se había quedado tirada y cosas así. Bueno, esas cosas. Y eso funcionaba. Tenemos 60 inscritos. Lo vamos a hacer... Es en Úbeda. Ya el próximo programa lo contamos. ¿Y hasta cuánto llevamos? 54 minutos. Hostia, una horita, eh. No os quejéis. Me he reconciliado un poco con las camionetas polvoriendas ahora. Lo de Tatay te ha hecho mucho daño. Porque sé que has hecho muy bien con él. Espero que el tema se aclare. Yo sigo teniendo mis dos expedientes abiertos, con los que la altura no ha volcado, que todavía han acabado el juicio. Tenemos un caso similar, sabiendo a distancia, que es Domingo Román, el que le trajeron en avión desde el accidente de Dakar, a Saudi y estamos en contacto. De hecho, hice un programa. Estoy pendiente de que me diga cómo va el tema. Si realmente nuestros seguros nos cubren, nuestras licencias nos cubren y estamos apañados y nos defienden. O sea que... Esa es la cosa. Os leo en comentarios, pero ahora vamos a cortar la grabación. ¿Queréis que grabemos un poco de la comida? No. Pero es a la gente. Ah, bueno, vale. O sea, lo que vamos a comer, sin más. Si queréis... ¿Pero tú has anunciado que íbamos a hacer el programa hoy? No, pero, o sea, yo ahora... Yo lo voy a grabar. Vale. Y luego, en comentarios de la gente, sí, no nos importa una... ¿Cuándo lo vas a emitir? Esto hoy, ya. Ah, vale, vale. Sí, porque el mes pasado me diste contra la programación. Sí, no, no. Ya sabes que yo emito los miércoles a las 8. Hoy, hoy, hoy. Entonces, nada. Te voy a poner hoy a las 9 de la noche. Me parece bien. Contra un Chelsea Real Madrid. O digo, un... Real Madrid y Manchester City. No, no, no. No, 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 esto va a positivar ya. Bueno, Montalbán, muchas gracias. A ti siempre. Eres el Carlos Sainz. No. En amor de las camionetas polvorientas. Hacemos lo que ponemos. Sin publicidad. Sí. Con la... Como dices, el mono no le dices tú, la funda. La funda. La funda. Con la funda limpia. Sí. Y aquí. Una vez al mes. El próximo día voy a ponerme aquí. Visite nuestro... Una vez al mes. Ahora te voy a dar una sorpresa. No, una sorpresa. Bueno, es que estoy esperando... La apuñalada de siempre. Ay, es verdad. Me cago en Dios. Yo es que las tengo tan cuidaditas. Grande amore. Grande amore. Aquí Chega Montalbán. Bueno, espero que... Espero que me metas en tu equipo ese de las motos. Que me has dicho que a lo mejor me gustan. ¿Te vienes a Jerez? Sí, sí. ¿Te vienes a Jerez? ¿De Jerez? ¿Me haces la venta de camisetas en Jerez? Hombre, me dijiste también producción, ¿no? Y producción, sí. Pero ¿qué camisetas vas a vender? Las del canal. Tenemos unas camisetas chulísimas. Monti. Lo que haga falta. Muchas gracias. Ya sabes, a ti siempre. Muchas gracias. Así siempre hay que agradecer a este establecimiento. Lúbora. Lúbora. Mira, vamos a... Lúbora. 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 Ahí lo tenéis. En Boadilla del Monte. Boadilla del Monte. Lúbora. Está en internet. Está en Boadilla, ¿no? Hemos comido de categoría, pero todavía no hemos comido. Está en Boadilla, no en internet. Ah, bueno. Está en Boadilla. En una zona tranquila. Se puede aparcar bien. Tienen terraza. Para entretiempo, muy bien. En verano caerán bocorones fritos por la tarde, pero no pasa nada. Pedid V de Vilano que lo tienen, macho. V de Vilano. Está riquísimo. Grandes. Tú dirás. Estos están bien, estos están bien, pero bueno. V de Vilano está riquísimo. Monti, muchas gracias. Hasta la próxima. Voy a intentar subir un poquito más de contenido en este canal, pero no puedo asegurar mucho. Por eso a primeros de abril, ¿no? No, a primeros de abril estamos. Perdón, a primer de mayo. Lo que pasa es que nos va a pillar el puente. Sí, pero el puente es la baja de esa Extremadura que es del europeo. Pues después del puente. Exacto. El 7 o así estamos. Y ya contamos cómo ha ido el europeo y todas esas cosas. Muchas gracias a todos. Larga vida a Ángel Montalbán. No, Larga vida a Nico Abad María y las cabras no corral, que por cierto me ha dado mucha gente recuerdos para ti. No viene, ¿dónde estás? Me ven y empiezan a buscarte. No, no ha venido. Incluso me saludan a mí, gente que no corral. No, no, si te sigo en camionetas. Gente, muchas gracias. Muchas gracias. Volveremos. Turnarán. No, 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 no